Bueno, me presento yo, mi nombre es Mariana, soy coach de la Escuela Internacional de Coaching, estoy en la sede de La Pampa, y bueno, les doy la bienvenida y estoy encantada de estar con ustedes hoy. Los escucho. Mi nombre es Juan López Andrade, tuve 45 años, soy técnico en recursos humanos, estoy estudiando acá ya hace un tiempito, y bueno, ansioso, un ganas de escucharte. Bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Julio, soy licenciado en la Administración, aparte cuando yo estoy acreditado como coach, me acredité hace unos meses, y bueno, incursionando nuestra nueva dinámica, que por ahora me resulta bastante interesante y entretenido. Genial. Bueno, bienvenido, muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ivana, tengo 28 años, vivo en Israel, hasta que bastante lejos. Ah, qué bueno. Bienvenida. Gracias. Muy bueno. Soy licenciada en Marketing, pero hace ya casi dos años empecé a trabajar con niños, y empecé en mi proceso de desarrollo personal, y ahora este año empecé a certificarme como coach, así que en eso estoy. Bueno, genial, bienvenida. Bueno, ya veo que están entrando un montón, somos varios. Hola. Bienvenidos a todos. Les pido que digan su nombre brevemente, y así empezamos con el taller. Hola, mi nombre es Juliana, soy de Colombia, y ya soy egresada de la escuela en coach ontológico. Estoy ahorita como estudiante del curso de Inteligencia Emocional. Genial, bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más? Hola, Mariana, soy Lorena Rulli. Hola, Lorena. Estudié, ¿cómo estás? Soy, bueno, estudié el año pasado, el primer año de coach. Genial, muy bien, muy bien. Enlace de la pampa. Bueno, ¿alguien más se anima a presentarse? Hola, yo por aquí soy Nati, desde Chile. Hola, Nati. Hola. Y estoy en la Diplomatura de Educación Emocional. Genial, bienvenida. Muy bienvenida. Bueno, dos más, nos presentamos y pasamos al contenido. ¿Les parece? Dos voluntarios o voluntarias más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Herbas. Estoy cursando el coach ontológico. Genial. Bueno, bienvenido, Jorge. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, empezamos entonces. Vamos a comenzar con este taller que nos invita a reflexionar sobre algo que a veces, muchas veces, se nos pasa de largo en la vida, ¿no? Así que, bueno, la invitación de hoy es a que conectemos con esa parte nuestra que está bien profundo, ¿no? Bien pegada al alma, podemos decir. La misión no se inventa, se detecta, ¿no? Generalmente tendemos a pensar que la misión es algo a lo que tengo que pensar, que tengo que crear, que tengo que buscar afuera, ¿no? La invitación es a que pensemos que esta misión es algo que tenemos adentro, y no solamente que está adentro, sino que está en lo más profundo de nuestro interior. Así que, bueno, este es un viaje al interior que vamos a hacer a lo largo de esta hora, y me gustaría que tratemos de enfocarnos todo el tiempo con esos deseos, esos sueños que tenemos y que conectan con nuestra visión y nuestra misión, ¿sí? No escondas tus talentos, te fueron dados para ser usados, ¿de qué serviría un reloj de sol a la sombra, no? Y cuántas veces en la vida nos pasa que nuestros talentos quedan a la sombra, ¿qué les parece? ¿Usamos plenamente nuestros talentos o a veces quedan a la sombra? ¿Sí, no? Muchas veces los dejamos de lado, muchas veces creemos que están por sentado, que los subestimamos, que todo el mundo los tiene, y sin embargo son dones que nos fueron dados y que no aprovechamos, ¿no? Así que, bueno, una pregunta, disculpen, es que el power se me está, ahí está. ¿Qué dirección sigues actualmente en la vida? ¿Avanzas hacia tus objetivos o te alejas de ellos? ¿Qué necesitas modificar? No, perdón, ¿necesitas modificar el curso de tu vida? ¿Disfrutas plenamente de tu vida? Si no es así, cambia ahora mismo tu actitud en el área que corresponda. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque, ¿qué dirección estamos siguiendo en la vida? La conecta directamente con nuestra misión y nuestra visión. Todos hemos hecho coaching, ¿no? Todos somos alumnos de la escuela de coaching y hemos fijado en algún momento nuestra visión. Nos hemos imaginado ese futuro deseado, ¿verdad? Ahora, la misión es eso que va acompañando esta visión y que plenamente nos orienta al sentido de la vida, al sentido del para qué estamos en el mundo, ¿sí? Entonces, la visión es nuestro estado deseado, ese estado deseado que siempre buscamos en coaching, ¿no? Nuestra situación inicial y nuestra situación deseada. Y el trayecto que hacemos con la herramienta del coaching que nos ayuda a superar creencias limitantes, superar obstáculos, superar todo lo que nos frena para conseguir esa situación deseada. Como dice Kobe, empezar con el final en la mente, ¿no? Esta idea de comenzar nuestra vida, nuestra planificación, nuestro sueño, el objetivo, lo que queramos ver materializado por nuestro fin en mente. Primero, soñarlo y después llevarlo a la práctica. Nos permite enfocarnos en una dirección y es la importancia de enfocarse, ¿no? ¿Qué debo hacer para lograr lo que quiero ser y hacer en la vida? ¿No? El hacer. ¿Qué debo hacer para lograr ese sueño que tengo? Ahora bien, la misión es el sentido de la vida. Es nuestra huella personal, nuestra marca de identidad. Es lo que nos hace diferentes y únicos. Es aquello que aportamos al mundo. O sea, hay muchas personas que pueden hacer lo mismo, pero mi forma de hacerla va a ser única e irrepetible. Esa es mi misión. Ese es el contenido. Ese es el plus que yo le pongo a eso que hago en el día a día. Entonces, no se crea. Se descubre desde adentro. Tiene que ver con nuestros dones, con nuestras habilidades, con nuestros talentos. Con eso que llevamos dentro y que ponemos en juego cada vez que hacemos las cosas. Se trata de identificarla y potenciarla, ¿sí? No es algo lo que te obligas o algo que te preocupa, ¿no? Algo que quieres lograr en el afuera. Es eso a lo que estás llamado a hacer. Es a lo que estamos llamados a hacer. Es la brújula para tomar las decisiones importantes, ¿no? Porque cuando nos preguntamos, seguramente que todos habrán hecho en algún momento la rueda de la vida, el nivel de satisfacción que tenemos en nuestras áreas, en todas las áreas, seguramente que declaramos algún quiebre, identificamos algo para mejorar en ese espacio de disantifacción, ¿no? Y en ese espacio es donde yo tomo las decisiones. Entonces, tomar las decisiones va conectado con este sentido de la vida. ¿Qué es lo que para mí tiene sentido? ¿Qué es lo importante para mí? Y se conecta con mis valores, con lo que es importante para mí. La misión, entonces, es un enunciado que implica descubrir, detallar y recordar cuáles son tus objetivos más importantes en la vida. Esa es, digamos, la definición de misión. Un enunciado que implica descubrir, detallar y recordar cuáles son mis objetivos más importantes, lo que es importante para mí. Entonces, fíjense que no es buscar afuera, es buscar adentro, es conectarnos con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo saber si ya has descubierto tu misión? Respondiendo a la siguiente pregunta. Cuando vas a trabajar, ¿disfrutás lo que estás haciendo y hasta pagarías por hacerlo? ¿Qué les parece? ¿A alguno le pasa esto de disfrutar plenamente, con pasión, eso que hacen el día a día y hasta pagaría por hacerlo? Eso es lo que conecta con nuestro sentido de vida, con nuestra misión, con aquello que estamos llamados a hacer. Bueno, vamos a hacer... Sí, perdón. ¿Alguien quiere decir algo? No, no. Quería comentar que tal vez a mí en este momento me está pasando todo lo contrario. Yo tenía un local de venta de insumos odontológicos y estoy totalmente en desacuerdo. La pandemia produjo que no pudiera viajar hacia el negocio y un par de cuestiones y ahora realmente me doy cuenta de que ya lo quiero cerrarte sin ánimo, sin energías. Para eso que en un momento me gustó tanto. Y tengo... Bueno. Bueno. Es ideal entonces este ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque tal vez lo que en algún momento fue tu sueño, seguramente que en algún momento la ilusión tuya fue tener ese negocio, ¿no? Hoy ya no lo es más. Porque estamos en permanente cambio. Somos sujetos de diseño, ¿verdad? Exacto. Voy a admitir a una... Ahí está. Entonces, al ser sujetos de diseño, tenemos que también darnos este permiso de cambiar. Y de rediseñarnos. Resignificarnos. ¿Cómo nos resignificamos? Escuchándonos a nosotros mismos. Es la única manera. Esto que... ¿Cómo es tu nombre? ¿Me lo recordás, por favor? Julio es mi nombre. Sí. Julio. Mi nombre es Julio. Esto que dice Julio es súper importante. Porque él está diciendo, lo que antes me hacía feliz, ya tal vez no me hace más feliz. Y se está preguntando esta resignificación. ¿No? Así que bueno. Genial, Julio. Es una excelente pregunta para hacerse. Es una pregunta que deberíamos hacernos todos todo el tiempo, ¿no? Estoy siendo feliz con lo que hago. Y si no lo estoy siendo, siempre estoy a tiempo de cambiar. Y en el momento que yo me hago esta pregunta, necesito hacerme estas otras preguntas, que tienen que ver con el para qué estoy en la vida, para qué estoy aquí, y el cómo lo voy a llevar adelante, ¿no? El para qué tiene que ver con la misión. El cómo tiene que ver con la visión, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos más adelante para que quede más claro. Hasta ahora hay alguna pregunta. Ay, Juan López levantó la mano. Sí. No, que me sentí identificado con lo que dijo Julio, porque como esto de la pandemia nos llevó, en mi caso también, y veo lo de Julio, a redireccionar. Totalmente. Después le dijiste la palabra, redireccionar. A mí me pasó hace dos días que también me dijeron, bueno, listo, te agradezco, volví el año que viene. Por lo menos logré el año que viene. Ya sé que el año que viene voy a estar ahí. Sí, pero, viste, como que cuando salí de ahí me dijeron, bueno, hace de cuenta que tenés un cheque a cobrar un año. Claro. Me queda otra, ¿no? Me queda otra. Bueno. Pero, ¿qué es lo positivo? Tengo una dirección, redirecciono. Genial, genial. No sé para dónde voy a ir. Ya no estoy en la incertidumbre que no sabés para dónde voy a ir. Ajá. Tenés una dirección ya, vos, clara. Claro, claro. Genial. O sea, hasta ese momento decía, bueno, voy a ir con esto. Al tener esa respuesta, que dentro de todo lo malo que hay, fue muy positiva. Bueno, digo, listo, ok. Ahora ya sé que por este lado no voy a ir este año. Voy por este. Ya se clarificó algo. Hay un paréntesis menos para resolver. Tal cual, tal cual. Genial. Es una mirada súper proactiva. Y te agradezco un montón, Juan, que la compartas, porque yo creo que a todos les va a resonar, ¿no? Porque en este año de pandemia tal cual, muchos tuvimos que resignificarnos. Muchos tuvimos que elegir rediseñarnos para buscar espacios de satisfacción, porque tal vez los trabajos que teníamos cambiaron, tal vez ya no son los mismos, tal vez ya no están, como le pasó a Juan, ¿no? Entonces, es importante escucharnos a nosotros mismos, tener esa capacidad de poder escucharnos y decir, bueno, voy a hacer de esto una oportunidad, de este problema una oportunidad para conectar con mi misión, en este caso. La misión mía del alma, ¿no? Como, esto ya me está haciendo ruido. Y empezó a hacerse pregunta, ¿no? Sabemos todos que las preguntas son súper poderosas. Bueno, los voy a invitar entonces a que hagamos este ejercicio primero, para después ir desandando todo el camino de lo que sería la misión y la visión, y me gustaría que se vayan de este taller, habiendo escrito, por lo menos su misión, ¿sí? La misión que tienen, un esbozo de la misión que tienen hoy en la vida. Vamos entonces a hacer este ejercicio, primero les voy a pedir que hagamos tres respiraciones profundas para acallar la mente. La idea es, ustedes saben que enfocarse tiene que ver con primero acallar la mente, ¿no? Entonces, vamos a silenciar la mente, haciendo tres respiraciones profundas, y después vamos a preguntarnos todas estas preguntas que están en pantalla y las vamos a ir respondiendo mentalmente o por escrito como cada uno prefiere. ¿Sí? ¿Hacemos las tres respiraciones todos juntos? Expiro, retengo un ratito, cuento hasta tres, y expiro en tres pasos también. Uno, dos, tres. Expiro en tres pasos. Retengo en tres pasos. Y expiro en tres pasos. Uno, dos, tres. Una vez más. Nos tomamos un ratito para cada uno hacer su respiración normal. Y ya en este estado de más relajación, de más concentración, vamos a leer estas preguntas que están en pantalla. Yo se las voy a leer las preguntas. Ustedes lean a su ritmo, cada una a su ritmo, y las vamos a ir contestando como ustedes prefieran, mentalmente o por escrito. ¿Sí? ¿Qué desearías hacer, ser o tener en la vida si supieras que puedes conseguir todo lo que te propongas? ¿Qué harías si supieras que no vas a fracasar? Divertite, imagínate que sos un niño, que es nochebuena, y estás en uno de los grandes almacenes del universo, sentado en el regazo de Papá Noel. Recordá aquella emoción de niño, cómo te sentías, lo ilusionado que estabas, lo contento, contenta que estabas. En ese estado de excitación, nada cuesta demasiado. Nada está fuera de tu alcance. Y lo puedes conseguir todo. ¿Qué? ¿Qué desearías hacer, hacer o tener en la vida si supiera que puedo conseguir todo lo que me propongas? ¿Qué harías si supiera que no voy a fracasar? Tomamos tres minutitos, cada uno para imaginarse esta escena. Acá les dejo algunas preguntas guía, para quien no logra ponerlo en imagen. Ponganle todos los sentidos, tacto, gusto, vista, sabores, colores, olores, con quién estás, dónde, qué estás haciendo, qué te dicen, qué decís. Con el mayor lujo de detalles, imaginarse eso que quisiéramos lograr, si supiéramos que no, vamos a fracasar. Que podemos hacer cualquier cosa en la vida, no hay limitaciones, no hay miedo, no hay nada. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Cuando ya lo tengan, todos lo escriben, ahora sí, el que no lo escribió lo escribe. Tres minutitos para escribirlo y dejarlo ahí un ratito en stand-by. Tres minutitos para escribirlo. Tres minutitos para escribirlo. Tres minutitos para escribirlo. Tres minutitos para escribirlo. Entonces, el propósito son los pasos que voy dando para alcanzar mi misión, ¿no? Muchas veces hablamos del propósito. Son esos pasos que van conectados con nuestra misión. Nunca te apegues a un lugar, una empresa o una organización. Apégate a una misión, a un llamado, a un propósito. Así es como conservas tu poder y tu paz. Erika William Timón. Un poco lo que decíamos antes en el caso de Julio, ¿no? No te apegues a una actividad, no te apegues a una organización, a un trabajo, a algo. Apégate a tu misión, a lo que viniste a hacer al mundo. Eso no te lo va a quitar nadie y eso es tu poder. Es lo que vas a aplicar a cualquier cosa que hagas. Y eso es lo que nos empodera. ¿Por qué? Porque él tenía tan fuerte esa misión que logró, digamos, hacer de eso su modus operandi, ¿no? En todo lo que él emprendió, esta misión estaba impregnada. Tanto como presidente de Sudáfrica, por eso fue premio Nobel de la Paz, como en la multitud de ONGs y organizaciones que estuvo. Siempre esa misión lo acompañó, ¿no? Mi misión es lograr la libertad para todos. Y esa misión, él la llevó adelante en todo lo que él emprendió, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo de dos empresas, ¿no? Si no es lo mismo que Nike se hubiera puesto una misión conectada con la venta de calzado y ropa deportiva y nada más, que conectarlo con su misión. Llevar inspiración e innovación a cada treta del mundo. Es lo que lo hace diferente. Es lo que aporta a esta venta de calzados y ropa deportiva, ¿no? Es su misión. Inspiración e innovación a cada treta del mundo. Google. No es lo mismo ser un buscador de internet que apegarme a mi misión. Organizar la información del mundo y hacerla útil y accesible. ¿Sí? La misión es lo que le pone el sentido a todo aquello que yo hago. En el chat hay preguntas. Yo me siento afortunada, siempre he elaborado en mi deseo de ser y servir. Genial. Juliana nos comparte, ¿no? Qué bueno. Es bueno tener esa conexión entre lo que deseamos y lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Como decíamos, nuestra misión es nuestra huella de identidad. Lo que nos hace únicos e irrepetibles. Una pista muchas veces para encontrar esto es preguntarnos, recordar, hacer este ejercicio de memoria. ¿Qué hacíamos cuando éramos niños? ¿Qué nos gustaba hacer? ¿Qué hacíamos? Por ahí, no sé, hay alguno que le gustaba construir edificios con ladrillitos, bueno, o una mujer que, no sé, cada uno con su actividad, seguramente ahí están las huellas de la misión que tenemos en nuestra vida. Así que, bueno, piensen, les voy a dar dos minutitos, tres, para recordar, conectemos con ese niño interior que todos tenemos adentro. ¿Qué nos gustaba hacer cuando éramos niños? ¿Qué hacíamos? ¿Qué nos daba placer? ¿A qué nos dedicábamos? ¿A qué jugábamos? ¿A qué jugábamos, sí, Natalia? Eso está bien claro, a lo que jugábamos. A lo que jugábamos de niños, no sé, a tener una verdulería, a tener un consultorio, a la familia, a la escuela, a andar en bici. Solana, Gabriela Miranda. Solana, no sé qué es, David. Bueno, entonces, piensen, si eso que hacían de niños tiene alguna conexión con su pasión. Esto me emociona, qué bueno, qué bueno que los emocionen. De eso se trata, de conectar con el alma, de volver, de sacarnos todas las etiquetas que nos fuimos poniendo a lo largo de la vida, y volver a nosotros, ir en el viaje interior, qué nos apasiona de verdad, desde nuestro ser, qué estamos llamados a hacer. Bien, ¿pudieron entonces conectar? ¿A qué jugábamos? Pónganme en el chat, que yo los veo acá en el chat, si quieren. Bueno, esta conexión con esto que nos hace únicos e irrepetibles, es lo que nos va a sostener también cuando algo salga mal. Porque vamos a tener presentes que es, me llenaba de felicidad soñar, soñaba con ser futbolista, y me salvó el arte, trabajar en belleza, fue mi cable a tierra. Genial, Gabriel Miranda. Bueno, Gabriel, genial, me alegro mucho que hayas podido plasmarlo en el arte. Ustedes saben que el arte es una gran conexión con todo lo que es la misión, y el alma, y los llamados a ser, ¿no? Así fue, así es, gracias. Gracias, gracias por compartir, Gabriel, muchas gracias. Es lo que nos sostiene cuando algo va a salir mal entonces, no en el futuro, para recordar esta misión. Cuando algo sale mal y volver a levantarnos y seguir por eso, porque sabemos que es lo que estamos llamados a ser. Es lo que nos define, porque es nuestra huella de identidad. Es trascendental, conecta con el alma, con lo que estás llamado a ser, ¿sí? Un segundito que voy a mirar el chat porque veo que... Ay, me puse de compartir sin querer, disculpen. Compartir. Bueno, me hiciste viajar a mi niñez, qué bueno, Flavio, yo jugaba a enseñar, pintaba, cocinaba. Enseñar es un acto de amor, qué bueno, qué bueno. Me alegro tanto que estemos logrando hacer este ejercicio. Es un paréntesis en el automático de la vida y conectarnos con nosotros mismos. Bueno, pregunta entonces, ¿cuál es tu misión? Por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Para Apple. Visión. Que haya un ordenador en cada hogar del mundo. Ese era su sueño. Eso era lo que él quería lograr. Su situación deseada. Que haya un ordenador en cada hogar del mundo. Ahora, ¿cuál era su misión? Transformar el mundo a través de la tecnología. Él vino a hacer eso. Su llamado era eso. Entonces, él logró las dos cosas. ¿Por qué? Porque conectó misión y visión. Conectó las dos cosas para aquello que fue emprendiendo y que terminó siendo el éxito que fue Apple. La autorealización se basa en el desempeño máximo de nuestros talentos. Empieza entonces por enfocarte en desarrollar tus talentos al máximo y lograr desempeñarte con ellos. Lo demás será cuestión de tiempo. Pensemos, ¿cuáles son nuestros talentos? ¿Qué es eso que me apasiona hacer? Que me sale con habilidad. Que todo el mundo destaca de mí. Que no tengo miedo en hacer. ¿Y a qué me llama? Porque esos talentos que tenemos cada uno de nosotros son el regalo que tenemos para ofrecer al mundo. Y muchas veces los escondemos. Privamos al mundo de ese regalo que tenemos para ofrecer. Entonces, regalémosle al mundo aquello que estamos llamados a hacer. Bueno, detectando entonces tu misión. Vamos a hacer este ejercicio para ahora sí conectar con nuestra misión. Perdón, se me pasó el... Ya visualizamos un sueño, ¿no? En el ejercicio que hicimos antes, hicimos esta conexión con un sueño, algo que realmente nos movilice, nos motiva, nos haga brillar los ojos, nos haga palpitar el corazón. ¿Todos pudieron hacerlo? ¿Todos lo tienen escrito? ¿Sí? Bien. Ahora los voy a invitar a que escriban, a que piensen primero en conexión a ese sueño, a eso que se imaginaron, a eso que visualizaron. Tres cualidades. Habilidades. Características en relación a él. ¿Sí? Tres cualidades, habilidades, fortalezas que tengan en relación a él. Recuerden esto que pensamos de niños también, estas habilidades, estos talentos. Les doy cinco minutitos para pensar en esas tres cualidades características que tengamos. Muchas gracias a todos los que compartieron sus sueños. Juan, Sandra, Jorge, Gabriel, Juliana. Piensen tres talentos, habilidades, características, dones, que estén aplicando o que no, pero que hoy hayan recordado y que tengan que ver con eso, que puedan aportar a ese sueño. Un ratito más. Gracias. 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 Bueno, mar. vamos a escribir dos verbos que te definan o caracterizan para accionar en el mundo. Dos verbos. Siempre fui muy juiciosa. Pero estos verbos que te caracterizan y que siempre pones en juego de una manera sin esfuerzo, podemos decir. Dos verbos. Acompañar, imaginar, crear, saltar. Gracias. 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 Ahora entonces vamos a escribir en una frase, por ejemplo como las que le leí antes de Steve Jobs, si se animan, algo cortito, una visión, aquello que queremos lograr, un objetivo, en referencia a ese sueño, ¿cuál sería? Cortito, ese sueño que nos imaginamos al principio del taller, bueno, ¿cómo lo podríamos resumir en dos oraciones? O en un par de palabras, cortitas. Crear con otros y para otros, acompañar, muy bien Juliana, gracias Juan. Sandra, expresarse a través del arte, genial, genial, muy bien, resúmenes muy específicos y cortitos, genial. Bueno, no sé si todos lo tienen, sueño con ayudar a las personas que necesiten, no deseo masividad, reducir, sentir, bueno, voy leyendo un poco lo que está en el chat. A ver, ¿todos lo lograron? Si hay alguien que no lo puede poner en el chat, así lo ayudamos. Genial. Ivana, bueno, ahora vamos a ver, ser un faro, ay qué metáfora, Víctor, genial. No deseo masividad, sino creatividad. Estas dos últimas, tanto Víctor como Ivana, vamos a ver si no tienen más que ver con la misión que con la visión. Estimular a que todos expresen el arte que todos llevamos dentro. Genial, Flavio. Ayudar a la gente a cambiar la forma de ver la vida. Bueno, bien, entonces, ahora que ya todos tienen su visión, recuerden que la visión es cómo hacer, es el hacer, va vinculada a qué voy a hacer, el objetivo, la metáfora esta, ser un faro, por ejemplo, a lo mejor podría ser un poquito más específica y eso dejarlo para misión, que es excelente como misión, ser un faro. Me encantó. Bien, entonces, todos tienen su visión escrita. Juliana, levanto la mano. Juliana, te escuchamos. Sí, quería preguntarte a una persona que acaba de copiar. Dice, acompañar a las personas en su proceso de transformación personal. Perdóname, Juliana, ¿podés hablar un poquito más alto? Hola, ahí. Ahí sí, dale. Bueno, entonces, acompañar a las personas en sus procesos de transformación personal, de su estar haciendo, de manera creativa y amorosa. Genial, bueno, tal vez, eso que vos pusiste es una visión, exacto. De manera creativa y amorosa, también lo podemos conectar con la misión, ¿no? Que estás llamada a ser vos para acompañar a esa gente. Poner tu creatividad, poner tu amorosidad. Sí, eso es el plus, lo que vos le vas a dar a eso que vas a hacer con las personas que se acompañan. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Entonces, en vez de ser misión, esa sería la visión. La visión, es lo que dijiste primero, la última parte conecta con la misión. Ok, listo. Es la forma en la que la estaría haciendo. Exactamente. Es de manera creativa y amorosa. Exactamente. Eso conecta con tu llamado a ser. Con lo que vos vas a aportar a esa actividad o a ese cómo lograr ese sueño, ¿no? Ok, gracias. No, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a la visión con B, corta? ¿No? ¿Todos la tienen escrita? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a escribir nuestra misión con M. Respondiendo, escribe tu propia misión, incluyendo los pasos anteriores, contestando las siguientes preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi sentido del ser? ¿Qué vine a hacer a esta vida? ¿Sí? Vamos a contestar estas tres preguntas, incluyendo las tres cualidades, incluyendo los dos verbos, y esa visión que acabamos de describir. ¿Cómo podemos redactar? ¿Cómo se les ocurra a ustedes? Puede ser en forma de lista, puede ser en forma de oración, puede ser con una metáfora, como hizo Juan, como a ustedes les parezca que describe mejor eso que están llamados a hacer para lograr esa visión. Ahora sí les voy a dar un ratito más, para que piensen, e indaguen y se conecten con ustedes mismos. ¿Sí? Cinco minutitos, un poquito más. Primero hacemos tres respiraciones y nos ponemos a redactar esta misión. Tres respiraciones para conectarnos nuevamente. Inhalo. Inhalo en tres tiempos. Retengo y exhalo. Inhalo en tres tiempos. Retengo. Y exhalo. Inhalo. Una vez más. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi sentido de ser? 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 Gracias. En realidad, a mí me encanta la naturaleza, y vivo en la naturaleza, vivo en el bosque, o sea, siempre seguí desde chico, me encantaron los árboles, me encantaron los animales, y ahora vivo en Villa Nangostura, en medio del bosque, estoy contentísimo con todo, me gusta. Pero en realidad mi sueño, que es el sueño que tengo desde que vine a vivir acá hace 15 años, es comprar el terreno de al lado, y hacer ahí, hacer algo, hacer quizá una cabaña chiquita para alojar algún día a personas, y asimismo quiero tener como un pequeño estar para mí, en donde pueda hablar con personas, donde pueda escuchar a personas, tal vez transmitir un poco de lo que quizá la persona necesite, y me gustaría mucho escribir también, porque me encanta escribir, es una cosa que hago muy a menudo, hice toda la vida también, siempre tuve agenda, siempre escribí, siempre escribí. Y bueno, eso es en realidad, pero es algo que me llevó, siempre lo tuve desde chico, y en realidad ahora tengo 50 años, y nada me detuvo, lo único que me detiene ahora es que no tengo dinero para comprar el terreno de al lado, por eso quiero vender mi negocio y tal vez eso se me ayude. Pero yo sé que lo voy a hacer, lo tengo muy claro, porque todo lo que fui queriendo siempre se fue dando, gracias, yo soy muy agradecido, agradezco siempre. Qué bueno, qué bueno, genial, bueno, el agradecimiento es la base de la abundancia, ¿no? Entonces, esto que vos decís, todo lo que quiero lo logro también tiene que ver con esta actitud, ¿no? De agradecer. Buenísimo, buenísimo, pero bueno, muchas gracias por decirlo. Es ideal que pudiera, Julio, entonces escribir tu misión, ¿para qué vos estás llamado a hacer? ¿Para qué crees vos que estás llamado a hacer? ¿Y cómo lo podés conectar con ese sueño de comprar el terreno de al lado? ¿Qué te parece? ¿Cómo te ves haciendo ahí? En realidad, es que ahí voy a, en el terreno de al lado, voy a tener un hermoso parque, o sea, por lo que no voy a construir nada, más que un pequeño lugarcito, como decían en un momento, para tal vez alojar a gente o algo, pero yo ahí sé que voy a tener un pequeño taller para mí, donde voy a poder estar con personas, y yo sé que voy a poder ayudar a las personas, porque hay mucha gente que necesita ser escuchada, y si hay algo que me caracteriza es saber escuchar, porque toda la vida escuché, y me encanta. Bueno, te invito a que escribas algo que te duele este ratito mientras comparto con alguien más, y después que nos puedas leer, qué pudiste escribir conectado con eso que acabas de describir, ¿sí? Yo lo escribí todo. ¿Ah, ya lo escribiste? Sí. Ah, genial, bueno, aguardame un segundito que ahora lo compartimos, ¿te parece? Genial, muchas gracias, muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la escritura, respecto a cómo hacerlo? Acá les quería compartir, Nati, si me dejas, si me das permiso, ella nos pone en el chat, por ejemplo, misión, viajar por el mundo, conocerlo, disfrutar de la naturaleza y el arte, visión, con creatividad, espontaneidad, fuerza y amor, llevar el arte a las diferentes comunidades. Sería al revés, ¿sí? La misión es, con creatividad, espontaneidad, fuerza y amor, llevar el arte a las diferentes comunidades. Lo que ella le va a poner a viajar por el mundo, conocerlo, disfrutar de la naturaleza y el arte. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, igual es un poco confuso, de hecho, cuando uno escribe proyectos y cosas así, siempre te piden misión y visión y algo que a mí toda la vida me ha complicado, pero siento que ahora estoy entendiendo un poquito más, aunque esté al revés en este momento. Genial, genial, me alegro. ¿Sabés qué pasa? Que también depende la escuela, la corriente, desde donde lo miremos, también hay distintas definiciones de misión y visión. Tengamos en cuenta eso también, ¿sí? Ok. Porque por ahí vemos en un lado una cosa, en otro lado otra, y en realidad es dependiendo la corriente, ¿no? Esto tiene que ver, está más orientado, es la misión y la visión de las empresas, originariamente un poco aplicado a las personas, ¿sí? Al desarrollo personal. ¿Alguien había levantado la mano? Levantó. Juan. Sí, no, que compartió lo de Natalia, que parece como que arrancáramos al revés. Exacto, tal cual, tal cual. Pero piensen, la misión tiene que ver con el para qué. El sentido, aquello que estoy llamado a hacer, aquello, el plus, lo que mi alma pone a la hora de hacer las cosas. Y la visión tiene que ver con el hacer, ¿sí? Con el trayecto para lograr esa situación deseada, ese sueño que yo tengo. ¿Sí? Ser una catarata inmensa de amor para dar, escuchar, empatizar, acompañar, sentir y sanar al otro. Ese es el sentido que hoy veo y siento dar. Genial, Gabriel, muy bien. Víctor, soy un faro y estoy para guiar, conducir, proponer rutas hacia lugares desconocidos y ser también un refugio en las tormentas propias y de otros. Me encanta. Muy bien, metafórico. Genial, Víctor. Muy bien. Flavio levantó la mano. Flavio. Te escuchamos. Hola, sí. Me hiciste acordar cuando hablabas de remontar a la niñez. En mi cuadra había un terreno valido que estaba todo lleno de campanillas. Y me acuerdo que a mí me gustaba explorar de chico, me gustaba investigar. Y tenía ocho, nueve años y había empezado a hacer un inventario sobre los insectos. Y me acuerdo que enganché a todos los otros chicos de la cuadra. O sea, que en realidad era mi pasión, digamos. Pero los enganché a todos y en un momento recuerdo que estábamos todos con unos anotadores y todos estaban dibujando los bichos y que había guaciles y vélulas de distintos tamaños, colores. Y siempre fue eso de explorar y de investigar. Y bueno, y de alguna forma un poco lo pude hacer porque yo escribo y me manejo con eso. Y también me quedan dudas lo que recién les decía a los chicos, entre la visión y la misión. Ahora un poquito entendí que visión es lo que tienes que hacer. No, la visión es como el trayecto y la misión es como algo más concreto. ¿Puede ser? Así que lo entendí. Si yo quiero hacer... Perdón, yo quiero hacer una... Lo que me gustaría es tener un editorial, tener los medios para que la gente que escribe pueda expresarse, que pueda publicar un libro y que por ahí no tienen a veces la capacidad para promocionar. Lo que no tengo claro a veces es también entre la misión y la visión ahí, Mariana. Claro, bueno, por ejemplo, ahí. Ese es tu sueño. Sí. Tener un editorial para que publique quien no puede publicar. Algo así le escuché. Bueno, algo así, ¿no? La misión sería, por decirte, ¿no? Se me ocurre a mí ahora un ejemplo. No sé si es tu caso, porque eso tiene que ver con tu interior, con tu alma. ¿Para qué querés lograr eso? ¿Cuál es tu para qué? Claro, porque me gusta que todo el mundo se exprese. Que todo... Esa es tu misión. Acompañar a todo el mundo para que se exprese. O sea, hasta la persona que alguien puede pensar no tiene nada que decir, yo sí creo que tiene algo que decir. Que todos tenemos algo para decir. Que todos somos artistas en diferentes cosas, ¿no? Genial. Bueno, pero no sé si se entiende la diferencia. La visión es lo que conecta con tu sueño. Al lugar deseado donde querés llegar. La misión es para qué. Ah, ahí está, ahí está. ¿Qué le vas a poner vos a eso? ¿Cuál es tu huella dactilar que vas a dejar en ese sueño? Ah, ahora entendí mejor. Ahora está. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí, gracias. No, gracias. Gracias a vos por compartir. Ivana, misión. Ayudar a la gente a cambiar la forma de ver la vida, escuchando, guiando y acompañándolos en su proceso de transformación, para que puedan vivir felizmente. Visión. Creación de contenido, métodos y sesiones. Bueno, genial. La misión está perfecta. La visión habría que, digamos, especificarla un poquito más, pero está perfecto. Juan. Soy un ser sin terminar y eso me encantó descubrirlo. Y me lleva a un estado de creación constante con la misión de acompañar si me solicitan como un compromiso sincero conmigo. Genial, me encanta. Me encanta. Somos seres en creación. Sí, tal cual. Somos seres de diseño. Elegimos todo el tiempo. Y podemos elegir otra cosa o volver a elegir lo mismo. Volver a elegir lo mismo y a eso mismo que vuelvo a elegir, ponerle una misión. Y eso le va a dar sentido a eso que yo hago en el día a día. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más quiere compartir algo? Bueno, hacemos el cierre entonces del taller y hacemos un breve compartir ahora entre todos. ¿Les parece? Hay una gran diferencia entre el éxito para ser feliz y el feliz esfuerzo para tener éxito. Una frase de Tony Robbins. La recompensa es moral. Es interna. La llevamos dentro. ¿No? Entonces, pensemos en esto. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que me conecta con mi alma? Lo que más deseo en el alma. Bueno, ¿quién quiere comentar algo? Decirnos algo. Si pudieron tener alguna... Algo de que se dieron cuenta. Algún aprendizaje a raíz del taller. ¿Qué les parece? Hola, yo voy a comentar. Nati, por aquí. Bueno, quiero dar las gracias, obviamente, primero por la oportunidad de poder participar y estar acá. El primer taller que tomo de la escuela, así como aparte de lo de la diplomatura, así que estoy súper contenta. Y voy a aprovechar todos los espacios para seguir aprendiendo. Genial. Nati, muchas gracias. Ajá, eres muy clara para decir la información. Yo siempre soy de las personas que cumplen los sueños. Tienen un sueño y va y lo alcanza y lo cumple. Si no lo cumple, no importa, pero sigo avanzando hacia diferentes metas. Y fue bacán, decimos aquí en Chile, como genial estar en esta sesión, porque yo sabía que tenía muchos sueños, pero en realidad todos estos sueños se centran en esta misión que los puedo ir como desglosando en diferentes cosas que yo hago, como cuentas cuentas, como la educación emocional, como una obra de teatro. Así que estoy muy agradecida por todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado, muchas gracias por participar. Y bueno, espero verlos en algún próximo taller, que puedan disfrutar de todos los talleres que la escuela ofrece, que son todos hermosos y con grandes profesionales. Así que bueno, ¿alguien más quiere decirnos algo? ¿Quiere compartir? ¿Si se dio cuenta? ¿Algún aprendizaje? No, realmente, Mariana, súper, súper, primero creativo de tu parte, y segundo, muy didáctico. Quedó muy claro el concepto. Qué bueno, qué bueno, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. No, gracias, Julio. Lo que dijo Juan, y bueno, los chicos, en realidad, totalmente didácticos y entretenidos, y bueno, y muy lindo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan una hermosa tarde. Y Mariana, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Felicidades. Feliz año también. Gracias. Gracias. Mariana, como siempre, Mariana, muy clara. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Hola, Pablo. Hola, Lorena, que la vio hoy. Gracias. Gracias por tus palabras. Y bueno, en este tiempo de... Un beso, nos vemos. Nos vemos. En este tiempo de pandemia que nos hemos reinventado, y bueno, yo dándome cuenta que estoy cumpliendo mi misión, que es el del arte, el de poder educar y compartir a través del arte, como digo, y de ser educadora, y bueno, y poder expresarnos, y como decía, hay alguien que tenía las ganas de que la gente pudiera expresarse a través de los libros, bueno, yo que también, desde mi taller, recién ponía, bueno, una galería de arte, ¿por qué no? Que la gente pueda hacer, y por ahí lo hago a través de mis alumnas, y otros artistas, que podamos compartir lo que cada uno hace, ¿no? Bueno, en este caso sería a través de la pintura. Qué bueno, qué bueno, Sandra. Me alegro mucho. Me alegro mucho. Bueno, gracias. Gracias a vos por estar. Pablo, ¿querías decir algo? No, de lo importante es la vida de tener misión, me parece. Porque la visión es mucho más fácil, más fácil no, pero es mucho más, se puede tocar, ¿no es cierto? Es mucho más materializable, y quizás es mucho más rápida llegar a la visión. Exacto. En la vida. Pero lo importante de la misión es que te conecta con el ser, con uno. Con uno, exactamente. Eso más que eso. Tal cual. Gracias, gracias Pablo. Gracias a todos por estar. Que tengan linda tarde. Bueno, a todos los que conozco, los voy saludando también. Doctor Alonso, qué lindo verlo. Hola Mariana, gracias. La primera vez que hago un placer de esto, y la verdad que me encantó. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, y gracias por haber participado. Gracias. Que tengan una hermosa tarde. Gracias, igualmente. Que todos estén bien. Chau, chau.